No es la realidad de nuestra escuela. Nosotros acá en la institución tenemos 444 alumnos y tenemos cuatro adolescentes embarazadas que oscilan entre los 16 y los 18 años. O sea que es totalmente errónea esa información. Así que no sé por qué o cómo, de qué manera llega esto a nivel nacional. ¿Y de dónde o por qué cree que salió estos datos que usted está dimintiendo? La verdad que a mí me gustaría saber, no tengo idea, por qué, de dónde transmiten estos datos. La verdad que no sé. En este sentido, ¿cómo están trabajando ustedes en lo que es la educación sexual y todo este debate que se está dando en el país? Nosotros acá en la institución, como escuela municipal, en primer lugar tenemos que agradecer que tenemos un equipo completo de orientación escolar. Tenemos psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga, trabajadora social, educadora para la salud, justamente nos está acompañando ahora acá en la escuela. El equipo completo ha participado de las capacitaciones como lo están haciendo los docentes de a poco. Y ellos trabajan el equipo con los docentes y con los alumnos, a los cuales también invitamos siempre, están abiertas las puertas a la familia. Saben los papás que acá van a encontrar asesoramiento, acompañamiento. Se está trabajando de a poquito con nuestros adolescentes. Ese es el trabajo diario acá en la escuela. Ahora, la directora hacía referencia que tiene cuatro alumnas embarazadas. ¿Hay un acompañamiento también? ¿Se entiende en casos de falta si tienen que retirarse del colegio y demás? Hay un acompañamiento constante de parte de la educadora para la salud, justamente con los controles médicos. Desde la escuela se le hace el acompañamiento, tratando de que la familia también venga. Y de parte de la psicopedagoga y los docentes, de ver que las alumnas terminen su trayectoria escolar. No tenemos situaciones de embarazadas nuestras que hayan abandonado la escuela. Tratamos de que ellos terminen, continúen sus estudios.